Las termitas construyen su termitero utilizando materia orgánica que la van como cementando y van haciendo entonces el termitero. Y esos canales que construyen pues crean unos microambientes con unas condiciones diferentes donde entonces vamos a encontrar, por ejemplo, hongos, protozoarios, nematos, otro tipo de animales. Este tipo de animales, igual el pequeñito, guarda gran parte de la energía en grasa y músculo en la cola. Entonces es un mecanismo de almacenamiento de alimentos. Cuando la cosa esté fuerte allá afuera, pues por ahí reabsorbe. Bueno, pero entonces si se ve amenazado de depredación y demás, tiene la capacidad de presionar los músculos de la cola o perder la cola mucho más fácil que otro animal, como por ejemplo un lagartijo. Así que la cola se queda con los nervios activos y lo que va a empezar es empezar a brincar. Y eso lo que hace es que le lleva la atención del depredador hacia la cola y él puede escapar y como en este caso pues sobrevive y echa una cola nueva. ¿Verdad? No. No.